Los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín desde ahora se podrán conectar de manera gratuita al servicio de Gasporred. Se trata de un convenio entre la alcaldía de Medellín y EPM para garantizar la conexión de este servicio de manera gratuita a esta población durante los próximos cuatro años. Vamos a firmar un convenio para que el 100% de los usuarios en los estratos 1, 2 y 3 que se quieran conectar a Gaslo puedan hacer de forma gratuita. La idea es lograr que los costos que actualmente pagan estas poblaciones por sus facturas de energía disminuyan entre un 40 y un 60%. En la actualidad la conexión a este servicio cuesta entre 1 y 2 millones de pesos, dinero que se ahorrarán los usuarios. El gas que el usuario va a comprar, que nuestro cliente adquiere, tiene un ahorro, le representará un ahorro que puede estar entre el 40 y el 60%, que depende de si es el estrato 1, 2 o 3 y si reemplaza energía eléctrica o el cilindro tradicional de gas, la pipeta. Los recursos destinados para garantizar la conexión a gas natural de unas 280 mil personas aproximadamente en la ciudad de Medellín alcanzan los 16 mil millones de pesos. Hoy EPM tiene dispuesto en los estratos 1 y 3 un anillado en donde podemos conectar hasta 90 mil familias de los estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué no se ha logrado de pronto masivamente hacerlo? Porque cuando las personas que comercializan ese servicio llegan a las familias a poderlo hacer, no logran una conexión. Y por eso nosotros vamos a vincular a las HAL y a las HAC como en un complemento adicional para que nos ayuden a comercializar. Con ese beneficio el ahorro por familia al año se estima estaría en más de 240 mil pesos.